Estamos aquí haciendo tiempo, está la cosa que no hay mucho negocio, estamos en plan de relajación. Yo creo que esto irá más. Aquí lo que hay son macarras para aburrir, de todos los colores, todas las formas. Mira, mira, qué especímen. Esto no se encuentra así como así. Viva la vida y el amor.